Arriba ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas para significar la divinidad. Un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanuz de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Alguna relación tienen con el Aleph. Quizás los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto. Sin superposición y sin transparencia, lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!